Estás en mi corazón Y aunque estoy lejos de ti Es el tormento mayor Esta fatal separación Estás en mi corazón Y en mi amarga soledad El recuerdo de tu amor Disminuye mi pena Yo bien sé que nunca más En mis brazos estarás Prisionero de un cariño Que fue toda mi ilusión Pero nada de poder Que te deje de querer Porque como único dueño Estás en mi corazón Que te deje de querer Yo bien sé que nunca más En mis brazos estarás Prisionero de un cariño Que fue toda mi ilusión Pero nada, nada de poder Que te deje de querer Porque como único dueño Estás en mi corazón 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 Suscríbete al canal